Quinta palabra, tengo sed, del Evangelio Señor San Juan, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed, había allí una vasija llena de vinagre, sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la hoja. Mis hermanos queridos, la sed tiene toda una historia en la Biblia. En esta oportunidad estamos haciendo estas siete palabras, tratando de apoyarnos en lo que fue el mundo de los apóstoles y de Cristo mismo. Permítanme recordarles dos o tres pasajes de la Biblia, nos vamos a detener en los salmos, donde aparece el tema de la sed. Observa esto que sucede cuando el pueblo va por el desierto. Como ya hemos mencionado, se rebelaron contra Dios no una, sino muchas veces, muchas. Pero la peor de todas las rebeliones, quedó tan marcada en la memoria que hay un salmo que hace referencia a esa rebelión. Es el salmo 95, en la numeración de las Biblias, el salmo que sirve de invitatorio a todo el oficio divino y que dice, Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Masá, como el día de Meribah en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Masá y Meribah. Esas dos palabras están tomadas directamente del hebreo. Y aunque hay varias maneras de traducirlas, el sentido general de esas palabras es el día de la confrontación. El día en el que Israel confrontó a Dios y se preguntaron, ¿está Dios o no está en medio de nosotros? ¿Y qué los llevó a ese estado de desesperación? La sed. Fue allá en esa región o en ese sitio que se conoce como Masá y Meribah, fue allá donde Moisés, aunque parece que dudó en algún momento, golpeó la roca. Y de la roca salió un torrente tan abundante que pudieron beber los israelitas y pudieron beber también sus animales, sus ganados, o sea, agua en gran abundancia. Como fruto de esa incredulidad, quedó una especie de cicatriz, que es la que describe el Salmo 95. Lo que hemos dicho, ojalá me escuchase mi pueblo, ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Masá, como el día de Meribah. Bueno, hay algo bien interesante ahí, y es que luego Dios le dice a Moisés que no va a poder entrar en la tierra prometida. A uno le da como pesar cuando lo lee, a uno le da como pesar, uno dice todo lo que sufrió. Yo sufrí con ese texto hasta que un sacerdote muy sabio, un biblista, me dijo, no sufra más. Y me dijo, no sufra más. Moisés era poca cosa que entrara en otra tierra. Lo que él necesitaba y merecía era el cielo. Y ahí quedé tranquila. Pero bueno, la Biblia dice que Moisés no entra en la tierra prometida como una especie de reproche que Dios le hace, y el reproche que Dios le hace es, ocultaste mi gloria. ¿A qué se refiere esa palabra? A que en el día en que el pueblo se rebeló, Moisés no respondió inmediatamente a la rebelión proclamando que Dios era fiel. Es decir, fue la tardanza en defender la gloria divina, lo que de alguna manera fue una imperfección que privó a Moisés de entrar a la tierra prometida. Estoy recordando ese pequeño dato para que todos tengamos presente que Dios es celoso. Porque tú analiza cuál fue el pecado de Moisés. Y el pecado de Moisés no fue que él no creyera exactamente. Fue que se demoró en defender la gloria divina. O sea, ¿tú te imaginas el nivel de exigencia que Dios le ponía a Moisés? Te demoraste en manifestar mi gloria. Y yo creo que esto es bueno recordarlo, porque a veces tenemos una idea tan light, una idea tan ligera de Dios, que se nos olvida que nuestro Dios es fuego ardiente, es Dios celoso. Cuando empezaron las visiones místicas de Santa Catalina de Siena, llegó un momento en el que para ella era tan natural encontrarse con Cristo y veía a Cristo muchas veces. Hay un cuadro que lo han representado algunos autores, por lo menos dos, que presenta a Catalina caminando con Cristo al lado, porque algunas veces ella caminaba con Cristo y oraba con Cristo así, como caminar yo con un amigo, con una amiga. O sea que Catalina hasta cierto punto había empezado a acostumbrarse a semejante calidad de experiencias místicas. Una vez estaba ella en un templo y entonces se le ha manifestado Cristo nuestro Señor. Pero en ese momento se abrió una puerta, salió algún padre, entró alguien y Catalina volteó a ver quién era el que había entrado. Cuando volvió a mirar, Jesús se había ido. Dios es un Dios celoso. Eso no se nos puede olvidar y es una de las lecciones de este tema de la sede. Dios es un Dios celoso. Por favor, no volvamos a Dios un mediocre como somos muchos de nosotros. Dios es un Dios celoso. Y cuando Cristo dijo sean perfectos como es perfecto mi Padre del Cielo, a mí me parece que ese es un nivel alto, no sé ustedes qué piensen, pero parece que es un nivel más bien alto, ¿no? Perfectos como el Padre del Cielo. Bueno, pero volvamos al tema de la sede. Entonces la sede es una necesidad tan grande del corazón humano, pero tan grande del ser humano, pues que la gente llega a eso, a cometer barbaridades. También de la sede se habla en el profeta Ezequiel, pero en sentido contrario, mostrando la abundancia del agua que sale del nuevo templo y que es capaz de saciar la sed de todos y trae frutos abundantes. Y luego, por supuesto, tenemos Salmos. El Salmo 62 en la liturgía dice ¡Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti, Madrugo, mi alma está sedienta de ti! Mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua. Si no conocían qué era la tierra reseca agostada, miren un poco cómo están estos campos aquí. Lamentablemente ha habido una cierta sequía en esta región. Usted ve cómo empieza a cuartearse la tierra que a uno casi le parece que está suplicando agua. Esa es la comparación que utiliza el Salmo. Y hay una historia que se cuenta, tiene varias versiones, yo les cuento una. Hay una historia de un joven que llegó a un monasterio con todo ese ímpetu que tienen muchos jóvenes y le dijo al Abad quiero buscar y quiero encontrar a Dios. Iban caminando por el monasterio y llegaron a una fuente y entonces se sentaron junto a la fuente y el Abad le dijo de verdad ¿quieres encontrar a Dios? Y él dijo sí, sí quiero encontrar a Dios quiero buscarlo, quiero encontrarlo. Y el Abad que era un hombre mayor pero bastante forzudo toma a este muchacho que estaba y le mete la cabeza en el agua. y entonces con su cabeza ya sumergida él batallaba ya estaba empezando a ahogarse finalmente le permitió salir y le dice ¿en qué pensabas cuando estabas ahí? ¡Aire! Pensabas en algo más pensabas en tu país en tu familia pensabas en tu dinero pensabas en tu belleza pensabas en ácido y alurónico y entonces y el muchacho dice no, yo no pensaba en nada yo solo pensaba aire, 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 aire le dijo el Abad cuando busques a Dios como buscabas el aire lo encontrarás si a ti es capaz de distraerte algo si algo te distrae en tu búsqueda de Dios no estás buscando a Dios estás buscando algo tuyo mi alma está sedienta de ti como tierra reseca agostada sin agua y por supuesto recordemos el Salmo 41 como busca la sierva corrientes de agua así mi alma te busca a ti Dios mío tienes sed de Dios del Dios vivo cuando entraré a ver el rostro de Dios ese texto yo tengo aquí más copiado pero dejemos solo ese texto hay tres cosas que les quiero contar de ese Salmo que nos habla mucho de la sed primera cosa cuentan los que saben de estas de estos temas de animales y de zoología cuentan que estos animalitos cuando llega el tiempo de la sequía y realmente están padeciendo sed días enteros el olfato se les agudiza y dicen yo no soy científico de animales se les agudiza tanto el olfato que huelen el agua huelen las corrientes de agua esta imagen la tomó San Juan de la Cruz en uno de sus bellísimos poemas cuando dice que en la búsqueda de Dios oiga esta metáfora tan intensa solo la sed nos alumbra eso solo se le ocurre a un santo místico solo la sed nos alumbra buscando a Dios porque muchas veces no se ve pero la sed como la sierva que todavía tiene a kilómetros el agua entonces primer punto el olfato el deseo el anhelo de Dios te llevará a Dios pero hay que desearlo como ese muchacho que tenía la cabeza sumergida y deseaba aire 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 así hay que desear a Dios la palabra deseo es la palabra clave aquí segundo punto date cuenta que cuando la sierva va a buscar el río no es el único animalito que va a buscar el río van a ir también los leones y los tigres y los hay es decir los animales predadores van a ir y los animales predadores no van solamente a tomar agüita ellos están buscando también carnecita por ejemplo carne de sierva entonces ella va a beber pero también va a que no se la coman pero lo que quiero destacar es que la intensidad de la sed te quita el miedo se defenderá si le ataca a un león se defenderá entonces fíjate como tenemos que buscar a Dios buscar a Dios más allá del miedo porque el miedo nos paraliza el miedo de hacer el ridículo el miedo de ser exagerado nunca podrá ser exagerado en la caridad nunca podrá ser exagerado en el amor de Dios nunca podrá ser exagerado en proclamar sus grandezas entonces la sierva que va buscando el agua sabe también instintivamente que habrá leones por ahí pero aunque haya leones yo voy a buscar mi agua aunque haya peligros yo voy a buscar mi agua lo que te quiero decir es que el miedo no te paralice tercer punto con el que terminamos esta reflexión nunca te has preguntado por qué dice la sierva eso es femenino ¿no? no dice el siervo que hubiera podido decir dice la sierva la única explicación que he encontrado es porque la sierva no está pensando sólo en ella está pensando en sus crías y esto es un mensaje muy lindo para nosotros nosotros tenemos que buscar a Dios no sólo porque lo necesitamos sino porque hay gente que sólo lo encontrará si nosotros se lo presentamos esos son tus servatillos o sea que aquí sin que importe si somos hombres o mujeres todos somos la sierva todos somos sierva porque todos tenemos todos tenemos servatillos ¿cuáles son tus servatillos? tus servatillos son aquellas personas a las que tú les puedes dar una luz una esperanza una palabra un algo que lo están esperando que les va a ser mucho bien por eso todos somos la sierva porque en la vida espiritual todos tenemos cría y aquí no importa la edad recuerda santos jóvenes como Laura Vicuña o como Santo Domingo Sabio en la familia Salesiana que santos por Dios unos muchachos unos muchachitos pero estos muchachitos sabían que tenían servatillos y Santo Domingo Sabio no quería ser sólo santo él quería llevar a otros a la santidad ese es hermanos queridos ese es el camino de la sed hay tanto por decir de la sed pero tenemos que dejar aquí porque yo me entusiasmo con la sed pero dejemos aquí sólo recordemos las palabras de San Agustín para terminar meditando sobre aquel pasaje de la samaritana Juan capítulo 4 dice San Agustín que Jesús llega ahí pidiendo agua y cuando la mujer le presenta una objeción entonces Cristo dice si supieras quién es el que te pide de beber tú le pedirías a él y comenta San Agustín un sediento que promete bebida ese es Jesús amén 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 amén